Baila pues, acérquete, acérquete hermano, acérquete, acérquete Tégate un poquito más, tégate un poquito más, tégate un poquito más, tégate un poquito más, tégate, tégate Oye, decímosle Perrea mami, perrea, perrea mami, perrea, perrea mami, perrea ¡En quécha! Alcobay mami, alcobay Pero baila, pues baila ¿Por qué no me lo hace ver? Bueno Este es el pasito del Ra Ra Ras, tos, tas Ras, 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 tos, tas Ras, 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 tos, tas Chas, 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 chas Siempre siguiendo vos a ver el guaynito Quédate, quédate ahí maestro Quédate, quédate Listo, ahora sí continuamos Para eso sí, la chivona apunta a punta ¿No? Lista, para eso En su traza, mira a la niña Quédate, quédate Historia Hay historia Experiencia Escoge con rares Quédate, quédate, quédate Como yo Quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate ¿No? Lista, para eso Quédate Quédate 3 4 6 7 7 8 16 y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así! ¡Ahora sí, menos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dónde está! ¡Dejé de más arriba! ¡La mano salió, la mano salió, la mano salió! ¡Esa bendecida! ¡Eso! 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 ¡Dónde está el marijón! ¡José Norales! ¡Dónde está! ¡Váyese! ¡Dónde está perdido estoy! ¡Dónde está perdido! ¡Dónde está perdido estoy! ¡Dónde está perdido! ¡Acá se pinca no es con eso! para llorar de copo y amar ¡Vengan a la bamba, ¡vamos a la hora! ¡Vamos a los jugadores, vamos! ¡Levanten la mano, ¡levanten la mano! 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 ¡Solidios, RC! ¡Puede este lejos soy mi hijo! ¡Solamente por querer! ¡Porque! ¡Ahora me encuentro en el total! ¡Vengan a mi más peligro! ¡Vengan a mi más peligro! ¡Puede este lejos soy mi hijo! ¡Puede! ¡Solamente por querer! ¡Vengan a mi más peligro! ¡Vengan a mi más peligro! ¡Porque así se vuelve a su linda! ¡Chin, tran, 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 tran! ¡Así! ¡Así se baila! ¡Así se bailó! ¡Así se baila! ¡Levanten la mano, ¡levanten la mano! ¡José Corréz! yo me gasto de gasto pero yo me pongo suerte escucha, escucha yo me encuentro igual son tu no me pongo suerte voy a mi mamá para el gasto voy a mi tiempo de suerte yo me encuentro igual son tu no me pongo suerte no me pongo suerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!